Hoy comenzamos 8 Magazine hablando de una iniciativa vecinal que se desarrolla desde este verano en Medina de Pomar y que nos parece interesante por muchos motivos, pero también desde el punto del que parte. Ya saben que en este programa nos interesa mucho hablar de la provincia, del desarrollo de la provincia. A veces tenemos que hablar de despoblación y de todo lo que eso implica, por ejemplo, de deterioro del patrimonio. Bueno, pues en este caso damos la vuelta a la otra cara de la moneda y lo miramos desde el punto de vista más positivo porque ha nacido este verano una plataforma, se llama Medina Betula, y tiene como objetivo la recuperación del patrimonio histórico de Medina de Pomar. Y como les decía, es una iniciativa vecinal que parte de los propios vecinos, aunque después, ahora nos lo van a contar, pues se ha conseguido el apoyo de las instituciones. Pero en este caso empieza desde abajo. Me acompañan dos representantes de esta plataforma, Marisol Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Emeca. Y Jesús Soleaga, que también forma parte de la plataforma. Jesús, buenas noches, bienvenido. ¿Os parece que empecemos a hablar de dónde surge esa iniciativa? Bueno, charlábamos un poquito justo antes de saludar a nuestros espectadores, que no sé qué clase de apoyo que contáis, me lo explicáis ahora. Pero esta es una iniciativa que surge de los propios vecinos o con alguna vinculación con Medina, aunque no vivan ahí todo el año, ¿no? Bueno, empezó con un grupo de personas a las que nos daba muchísima pena que el casco histórico se fuera deteriorando poco a poco y paulatinamente. Personas que tenemos mucho cariño a Medina, muy apegados a Medina, medineses de nacimiento, medineses en general, y muchos veraneantes o gentes que tienen antecedentes o, vamos, que ya tienen, han nacido sus familiares en Medina. Pero tienen alguna vinculación familiar, ¿no? Pero alguna vinculación, efectivamente. Todos ellos, o sea, gente muy variopinta, empezamos poquitos y enseguida empezamos a hablar con asociaciones, con colectivos, con la parroquia, con el ayuntamiento, bueno, con un diverso grupo de gente que rápidamente nos mostró su apoyo rotundo. Al final, enseguida, en cuanto empezamos a descubrir que había muchísima gente que pensaba lo mismo que nosotros, intentamos aunar apoyos y ahora mismo somos 750 más o menos personas. Alguno más, pero sí. Bueno, nada más y nada menos. Apoyando y trabajando por el casco histórico de Medina. ¿Cuáles son los objetivos que os marcasteis, Jesús, en ese momento? Os marcasteis la recuperación, claro, porque decimos recuperar el patrimonio histórico y parece una labor, bueno, muy grande, ¿no? Y seguramente lo es, pero vosotros vais a objetivos concretos. Bueno, el patrimonio histórico, vamos a decir, que está bastante mejor que lo que pueda ser la vida o la vivienda del propio casco. Nosotros nos pretendíamos la recuperación de la vida, la recuperación de la vivienda, la recuperación un poco de la actividad. El patrimonio tenemos, yo diría que está bastante bien mantenido, siempre se podrá mejorar, pero nos preocupaba más la vida diaria, las actividades diarias, la gente que cada vez estaba menos, los comercios que cada día abandonaban también la plaza. Y eso fue lo que nos preocupaba a todos, sí. ¿Y qué iniciativas habéis puesto en marcha? Por ejemplo, yo conozco una que se concreta en esta Navidad, se está desarrollando en este mes de diciembre, que, bueno, se trata de recuperar un poco el ambiente navideño, ¿no? Desde el punto de vista más comercial. Marisol, cuéntanos. Sí, bueno, nosotros enseguida hicimos grupos de trabajo, ¿no? Y los grupos de trabajo, la verdad que tenían tantas ganas de empezar a funcionar, que, digamos, si nos hemos creado en agosto, apenas nos ha dado tiempo a hacer una estructura. Entonces, uno de los grupos de trabajo es actividades y dentro de ellos hay uno que se llama decoración, que lo que pretenden es decorar los portales, las casas, o dar alegría, digamos, al casco histórico. Y ahora, de momento, al eje principal del casco histórico, que es la calle Mayor de Medina de Pomar. Entonces, un grupo, ahora mismo, el de decoración, inmediatamente se ha puesto en marcha y el fin de semana pasado se dedicó a decorar nueve antiguos escaparates. Bueno, dos de ellos son comercios que están funcionando, pero el resto son puertas que cerraron en su día, que daban alegría a la calle Mayor y que ahora estaban apagadas. De tal manera que, con lo que han hecho este fin de semana, poner velenes, decoración navideña, la calle Mayor, pues ya empieza a lucir de otra manera. Jesús, te has referido hace un momento a que, bueno, el patrimonio es muy interesante y está muy bien cuidado, pero claro, lo que os preocupa es el desarrollo, la vida, ¿no? La iniciativa de la que nos hablaba Marisol da mucho colorido, ¿no? Pero también pone un poco de manifiesto a lo que te referías, que hay muchos comercios que han cerrado, por eso no se decoran. ¿Cómo se puede dinamizar, a través de una plataforma como esta, la actividad en un pueblo, en este caso, Medina de Pomar? Bueno, nosotros inicialmente no nos planteábamos la realización de estas actividades que ya vamos a seguir con ellas. Nosotros pretendíamos que se realizara desde la parte del Ayuntamiento un plan estratégico integral que contemplara la regeneración, la dinamización, la rehabilitación y la vida del casco histórico. Eso es lo que pretendíamos. Después de algunas reuniones previas, porque no sabíamos muy bien cuál podía ser nuestro papel. Lo que hicimos fue hablar con el Ayuntamiento, nos animó. Hablamos con la Iglesia, nos animó, como dice Marisol, hablamos con unos vecinos. Y al final dijimos, bueno, pues si llegamos a 100 apoyos, tiramos adelante. Y así fue. Y hemos ido haciendo reuniones, hemos enfocado principalmente nuestra actividad a la colaboración o a los previos de un plan estratégico en sus diferentes áreas o ejes de impulso. Y de esa manera lo que tenemos en estos momentos es configurados 11 grupos de trabajo. Estamos más de 70 personas, de esos 750, más de 70 personas están en estos momentos apuntados a esos grupos. Tres podríamos decir que son de operativa. Pues hay uno que es de coordinación, donde podemos estar Marisol y yo y otras tres personas. Otro es de secretaría, donde estamos un par de personas. Y otro es de comunicación, donde estamos ocho y desde hoy nueve personas. Lo digo para que Marisol también me entienda un poco. Somos nueve desde hace un rato. Tenemos un grupo que ha salido, vamos a decir, el último, porque no estaba en el planteamiento, que era este de actividades. Y teníamos pues otros. Uno era de analizar experiencias. Otro era de ver qué podíamos encontrar de ayudas para lo público y para lo privado. Que se supone que ya lo conocen la gente que va a interlocutar con nosotros, se supone. Otro era para ver qué podíamos hacer en torno a la promoción económica, industria, artesanía, comercio, pequeña industria dentro de lo que pueda ser tecnología. Otro era urbanismo y demás, donde el ayuntamiento recientemente nos ha demostrado que algo tenían ya, vamos a decir, estudiado o preparado. Bueno, pues mejor como punto de partida nos viene muy bien. Si no hacen otros, nosotros nos dedicamos a otras cosas o trabajamos menos. Y creo que me falta alguno que es turismo e infraestructuras. Así que también queremos darle una vuelta porque creemos que ese casco histórico, con ese patrimonio, con esa cultura, con esa historia y no sé, con toda esta gente que está por aquí, yo creo que se puede hacer algo suficientemente importante como para que se palíe esa tendencia descendente que llevamos quinquenio tras quinquenio. Claro. La primera de las iniciativas concretas, la decoración navideña, ya está realizada. Pero ¿cuáles son los siguientes pasos, Marisol? Tenéis ya una estructura, como nos ha explicado Jesús, y bueno, un apoyo general, pero ¿cuál es la siguiente acción concreta que planeáis? La acción concreta es una acción que parte del grupo Experiencias. Experiencias, como nos ha dicho Jesús, es un equipo de trabajo que estudia experiencias de otros cascos antiguos que han logrado revitalizarse. Y estudia la parte positiva, la parte negativa, o sea, los movimientos que han hecho esos cascos históricos para poder coger ejemplo, coger las buenas medidas, desechar las malas, etc. Bueno, pues dentro de ese trabajo de experiencias, lo primero que se tomó en cuenta es estudiar un poco las cosas que teníamos cerquita. Y cerquita teníamos a la mancomunidad de raíces de Castilla, que la forman frías, oña y poza. Y poza de la sal, efectivamente. Entonces, hablamos con ellos, hablamos con la presidenta de la mancomunidad, que es Bertatricio, y Bertatricio, pues como siempre tan amable, nos dijo que inmediatamente se ponía en contacto con los alcaldes de las tres localidades y ellos nos contaban lo que quisiéramos. Hemos organizado entonces una mesa redonda, una mesa redonda para el día 22 de noviembre en el Ateneo, en el local de la... Diciembre. De diciembre, sí, el próximo día 22, ¿no? Dentro de una semana, bueno, el próximo fin de semana. El próximo fin de semana, eso es, a las 6 de la tarde en el local del Ateneo. Pero esto de la mano del Ateneo, el Ateneo es una asociación cultural a la que estamos muy vinculados, porque un poco empezamos de su mano. Entonces, allí hacemos muchas de las reuniones y muchas de las actividades. Esta será allí, por ejemplo, a las 6 de la tarde, y los tres alcaldes más la presidenta de la mancomunidad nos contarán sus vivencias en cuanto a la promoción turística, al urbanismo, a la sociedad, etc. Estupendo. Bueno, pues la decoración que ya está instalada en esos comercios. Algunos cerrados que se han revitalizado por esta Navidad. Y esa cita con la experiencia de la mancomunidad Raíces de Castilla será la siguiente. Por favor, mantenednos informados de lo que hagáis, porque nos interesa muchísimo. Ha sido un placer conocer esta iniciativa. Y lo dicho, esperamos más noticias. Os esperamos pronto por aquí. Muchísimas gracias. Sí, yo quería hacer un inciso. Nada más, nosotros todavía estamos en... Porque creemos que para esto necesitamos a casi todo el mundo vinculado con Medina. Y nos gustaría hacer un llamamiento, aunque seamos muchos, queremos ser todos. Nos gustaría que casi todo Medines o casi toda persona vinculada con Medina se adhiera a la plataforma con su apoyo. Simplemente en la plataforma se puede estar de dos maneras. Únicamente inscribiéndose, y es mostrar su apoyo, es decir, yo también quiero que el casco histórico, que además estimamos que va a ser el motor de Medina y un poco después apoyados por los demás del territorio. O se puede estar trabajando. Entonces, también hay que adherirse. Pero de cualquiera de las maneras, todo el mundo es muy bien recibido. Entonces, nos gustaría que todo el mundo que estuviera interesado entrara en MedinaMetula.es y se inscribiera. Estupendo. También nos encuentran en redes sociales, en Facebook, en Instagram y a través de nosotros si es necesario. Jesús Marisol, muchas gracias. Espero que volváis pronto con más noticias tan buenas, ¿de acuerdo? Venga, muchísimas gracias. Nosotros seguimos en 8 Magazine. Nos ocupamos ahora de la actualidad de la jornada. Ya saben que la resumimos en formato express. ¡Gracias!